Estas imágenes corresponden a la original muestra de esculturas que se desarrolla en el patio y galerías del Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, que tiene como protagonista a la artista Susana Ballone, chaqueña por opción. Con los ojos del alma es el título de la muestra de esta escultora, que suma en su haber múltiples premios y distinciones en la región, el país y el exterior, y que presenta en Corrientes una serie de obras asignadas por el designio del aparente azar, donde las formas contundentes de cada escultura parecen definidas en la contradicción de la circunstancia y la certeza. Susana Ballone prestigia el noble oficio de escultora con un trabajo inspirado y consecuente desde el pensar y el concebir.